Música Yo, nunca escribo nada, no peso la espalda Caminar despacio y silente Yo, el día de hoy se acaba, realmente no es nada Pero creo en la imaginación Nunca escribo nada, no peso la espalda Caminar despacio y silente Yo, el día de hoy se acaba, realmente no es nada Pero creo en la imaginación Diálisis en la diabetes, me han dejado en crisis Cuatro horas ya por medio fácil, me causan parálisis Sangra alcoholizada, infectada por los demás Pulmones estirpados por no poder respirar Mis arterias hoy en volumen se han multiplicado Y el efecto de la morfina, mis manos ha cegado Camisa de fuerza por la destreza Escafón Un olor a medio muerto que me estresa Ya no más Los libros de sedante me hacen una fácil presa He aumentado el peso, el precio de los errores pesa Glóbulos rojos que se convierten en asesinos Generan enojo, que vaya cerca de mi cuchillo Totalmente oxidado el mal parido Se ha creado en mi cabeza este demonio entre tornillos Paraídos en camillas mientras corto mis colmillos Emanación del formol en tres queidillas Experimentos en mis gritos entre ritos Rítmicos audidos que salieron de instesinos Amarrado lo tuvieron que encerrar Aquel rap que pocos pudieron crear Con un lance que tan malo Cortaron sus dulces letras Con un lance que tan malo No quisieron recordar Con un lance que tan malo Es de raza de crear Y con un lance que tan malo Lo hemos de sacrificar Con un lance que tan malo Me abriré, canino el pecho Sin derecho a que me acuse en el suicidio predilecto Mi perfecto modo de crear naturaleza La cabeza de animales me ha servido de destreza Inocularme en formas invisibles a sus ojos Pesando en el buen momento que los otros la me atongo Como un aborto fallido Pese yo en laboratorio Yo seré la consecuencia y la combinación del odio Oh, Lord Aformo el idolor Con un matis de inocencia olvidado en la capilla Oh, Lord Aformo el idolor Con un matis de inocencia olvidado en la capilla Permítan esta camilla para plegicos y silla Y anestesia en las vequillas Para reírme sin cosquillas Con las mismas ganas del bisturio entre mis brazos Atrasos osos, sospechosos de embarazo Ya llego profundo, el paro es carribo con esto Y quien se van al pizque de imenso asqueroso es algo intenso Pienso los huesos que golpearon mis nudillos Cerradas las puertas y sin luz en los pasillos Corrían las tuercas que apretaban grandes máquinas Las artes de visita, yo las haché de mis páginas Pasa el impaciente que nunca espera su especie Sus delirios hicieron que el mismo se menosprecie Aprecie esta enfermedad de raras Aprecie esta enfermedad de raras Que por cada una de ellas aprenderás a mirarlas No, nunca escribo nada No peso en la espalda Caminar despacio y silente El día de hoy se acaba Realmente no es nada Pero creo en la imaginación Nunca escribo nada No peso en la espalda Caminar despacio y silente El día de hoy se acaba Realmente no es nada Pero creo en la imaginación